Al Chile ya le quité el podcast, gente, ya lo voy a correr. Ya soy dueño de esta madre. Soles. Arre, empieza el Vegas. Es el Ricardo. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Es el ruso Yali Vegas. A ver el conteo, a ver el conteo. En tres, dos, uno, tiempos. Vengo del guero apuntando lo que canto y lo que soy. Si distraigo con versatilidad, yo mato a sus toys. He venido desde lejos para ser mejor y como el papa del ruso, atacarte con un convoy. Estoy a punto de redactar todo lo que canto, demostrando que el polgar no se traba. Alejandro, yo no puedo exhalar, pero sin embargo adelanto, ya que saben que disparo como dictadura franco. Me reparo todo lo suficiente para en el 2022 ser un presidente. Manejar las campañas de un modo elocuente y hacerle fuck a los partidos menos potentes. Estaré a punto de cambiar lo que yo era y convertirme en alguien bueno sin ocupar la disquera. En ese momento voy a tener la entrega y mi mamá tendrá una mansión que será del Vegas. El que será del Vegas puede que hay que hablar, solamente tengo un podcast para poderlo charlar. Este güey, ¿sabes por qué? Quiere ser presidente, es que vino Marcos Osuna, aprendió a robar. No, no es un insulto que me da igual. Es libre al vendrío, lo que quiera tirar. Tú crees en Jesucristo, eso puede que sea verdad. Pero dime dónde está, dime cuándo te va a ayudar. Así que no, espera, que son 30 segundos. Te enseño por qué, rojo la estratosfera. ¿Sabes qué? Yo ni siquiera pantallo, es como el sol. Te duelen esos rayos. No me duelen esos rayos, estás muy mal compadre. Si yo soy el que empieza a romperte en cada sample. Voy a romperte en cada track, no hables del espacio. Que te quedas lejos como en la peli de Interestelar. Del Interestelar, pero te digo, doy despacio. Si quieres, yo soy como Galactus. Te lo entiendo perro, esto lo hago despacio. Tú eres el que formatea, yo le pongo el espacio. No le pones el espacio, tú lárgate. Que tú eres como Galactus y yo solo vine a amarte. O sea, a darte amor en cualquier concepto. O a lo mejor la luna cuando está brincando el conejo. Que está brincando el conejo, pero yo te veo como un crío. Solamente de relleno, hoy de ti yo me río. Estaban hablando de Maverick ahorita. Estabas en tu fuente de Ortiz, pero estabas del río. No, el del río. En una fuente fue cuando me cantaron la del chorrito. Yo cantando exquisito, bonito. Si estoy gordito es debido a que me comí cinco vampiros. Mira, te suscribes, men, y te va a crecer el pito. Parece que hoy en día te mando pate pito. Este güey, ¿sabes a quién se parece? Se parece Cristian Rodal besando ese sapito. Y quién diría, con los flecos que tiene el ruso, tiene cara de ser Belinda. Parece que ni le sale. Y el mismo trasero del ruso se volvió el de Salma Hayek. Pero soy transexual, güey. Te metí el pito. Repito, pero parece que en esto yo lo reciclo. Este güey parece que lo palpito. Es de Ciudad de México, pero lo conoce, te pito. Yo conozco el barrio de Jecatepec. Donde si te ven caminando a las 10, vienen a partir la nuez. Yo vengo incluso desde lugares lejanos. Yo vengo de Iztapalapa, donde rapean los macanos. Oh, shit. Lo que te meten por el ano. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. El owner, ¿no? El owner, el host. El owner, ¿no? Suscríbanse todos. Muchas gracias. Denle like, píquenle a todos los botones. Vayan a seguir a... A Vegas. Y Vegas, todas las redes. ¿Cómo te llamas? En Facebook como personal. Se me pueden seguir en el IPA, Iván Pérez. En Instagram, Iván Jossetti. Y hay Vegas. Y en YouTube, donde ahí es donde me importa bastante, hay Vegas. Igual les vamos a taggear. Píquenle a todo. Muchísimas gracias. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Adiós, antes viene el ruso.